Hola buenas noches Honduras, ya estamos listos para llevar hasta la comodidad de sus hogares nuestros emocionantes sorteos de Pega 3, Loto Superpremio y la diaria para hoy sábado 18 de febrero de 2012. Se son las 9 de la noche, les saluda Franci y no podemos iniciar sin darle la bienvenida a este seda, el notario, representante de gobernación departamental y el auditor externo. Ellos nos acompañan todas las noches porque dan fe, legalidad y transparencia de este sorteo. Y el 42 madre, número seleccionado esta tarde en la diaria con el cual entregamos más de 2.700.000 empiras en efectivo a nuestros felices ganadores. Pero ahora muy atentos porque conocemos el primer dígito ganador de la diaria para esta hermosa noche. Y este es el... Muchísima suerte porque es el 8. Segundo dígito ganador, muchísima suerte porque es el 2. Número ganador de la diaria para esta noche es el número 82 con sus símbolos sueños escuela en el cuadro del cuerpo representado por la cosilla derecha. Carta astrológica sagitaria y números relacionados 15 y 38. Les repito una vez más, el número ganador de la diaria para esta noche, el 82 con sus símbolos sueños escuela. Y esta noche tan emocionante de triple sorteo le deseo la mayor de las suertes porque usted podría llevarse a casita 4.500.000 empiras, nuestro loco super premio para esta noche. Así que boletito en mano porque rápidamente comenzamos y nuestro primer número seleccionado es el 05. Segundo numerito vea bien su boletito porque este es el número 03. Nuestro tercer número seleccionado esta noche de triple sorteo es el número 29. Cuarto numerito y ya nos vamos acercando jugadores, así que muchísima suerte porque este es el número 09. Prepárese porque vamos a conocer el quinto y penúltimo número seleccionado para esta noche de triple sorteo. Este es el 04 y ahora sí nuestro sexto y decisivo número seleccionado esta noche es el 10. Con gusto le repito los seis números seleccionados esta noche de triple sorteo. El noto super premio fueron el 05, 03, 29, 09, 04 y 10. ¡Felicidades! Mil jugadores de Pega 3 y esta linda tarde en nuestro sorteo radial los números seleccionados fueron 39, 49 y 57. Pero ahora preste mucha atención porque a continuación conoceremos los tres números ganadores para esta noche. Así que con boletito en mano acompáñenme a seleccionar el primer número ganador. Y este es el número 27. Conocemos ahora el segundo número favorecido, así que mucha suerte a todos. Este es el 70 y ahora sí se viene el tercer y último número ganador de Pega 3 de esta noche. Y este es el número 20. Una vez más le repito los tres números ganadores de Pega 3 de esta noche fueron 27, 70 y 20. ¡Felicidades! Cristiana Angélica ha sido todo por esta noche esperando tener muchos ganadores. Les recuerdo que nos acompañe mañana en punto de las dos de la tarde y a las nueve de la noche con Pega 3 y La Diaria. Que tengan todos una feliz noche. Aprende en walkedan los dos de la tarde y que la gente siga así. ¡Felicidades! Gracias.